¡Hola, buenas! Este es un nuevo vídeo de Amantes Literarias, ella es Teresa, yo soy María. Y hoy os traemos una recomendación de película romántica. Que a nosotras nos encanta. Sí. Recordad que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, que en Instagram somos arrobaamantesliterarias y en Twitter arrobaamantesliz, que os suscribáis, que le deis like al vídeo y todo. Y dentro vídeo. La primera película de la que os hablamos es Flipped, mi primer amor. Es una película emitida en el 2010, está narrada a dos voces y cuenta la historia de Bryce y Julie. Son personas muy diferentes que se conocen desde pequeños. Julie ama los detalles, es una chica con muchísima vitalidad, ama las pequeñas cosas, le gusta estar en paz con el mundo y está enamorada desde pequeña de Bryce. Siente como una obsesión por él. Y Bryce es todo lo contrario, es un chico muy recto, muy serio. Sus familias también son muy diferentes y eso ha determinado la personalidad de cada uno. Ellos, conforme van creciendo, se dan cuenta de que los sentimientos cambian. Bryce comienza a sentir algo por Julie, pero no sabe si va a aceptarlo. Es una historia preciosa, de verdad, qué maravilla de película. Siempre me emociono y me hace tener una sonrisa permanente cada vez que la veo. Os la recomiendo muchísimo, seguro que os va a gustar. Y además es que está como ambientada en los años, creo que eran 70 o 80, no, o más antes, no me acuerdo. Bueno, que es más clásica. Y ahora os voy a leer una cita literaria que me gusta mucho. Dice la cita literaria, algunos tenemos un acabado mate, otros satinado, otros esmaltado. Pero de vez en cuando conocemos a alguien que es iridescente y cuando ocurre no hay nada comparable. De verdad, es una película muy tierna, muy emotiva, dramática, romántica, que os va a encantar. Amor Comproviso es una película de 2002 dirigida por Mark Lawrence. Nos cuenta la historia del multimillonario George Wade, que no es capaz de hacer nada. Es una persona bastante ya mayor de edad, desde hace muchísimos años, pero se comporta como un niño de 12 años, porque claro, como se lo hacen todos. Pero bueno, conoce a Lucy, que es una chica totalmente diferente a él. Es una mujer que se ha sabido labrar su futuro, se ha sacado la universidad todo con súper buenas notas. Es una persona muy controladora en todo, por lo opuesto. Y bueno, se hace su asesora legal y él no puede vivir sin ella. Pero ella está hasta el mismísimo de ser su niñera y de hacer todo lo que le diga. ¿Cómo? Llamarte a las 4 de la mañana para ver qué champú te compra. Ese tipo de cosas como que no. Y cuando Lucy decide intentar encontrar otro trabajo, porque está ya desquiciada con este hombre, pues él se da cuenta de que siente algo por ella y fuera de lo profesional. Y ahí es cuando los sentimientos se confunden, no se sabe por dónde van a llegar. Y es verdad que la película a mí es un clásico desde que soy pequeña y hay una frase que me encanta que os voy a leer. Dice, ella se ha convertido en la voz de mi conciencia y no consigo acallarla y no deseo acallarla. Es una película que os recomiendo porque además os vais a echar una risa. La risa es asegurada, la tienes que vestir. La siguiente película es Love, Rosie o Los imprevistos... Es que ahora me has tocado disimulado. Me has tocado así con el codo. Perdón. Tío. Venga, otra vez. Los imprevistos del amor. No, el año 2014. Love, Rosie o Los imprevistos del amor. Es una película emitida en el 2014 y nos cuenta la historia de Rosie y Alex. Ellos son dos personas que se conocen desde que son muy pequeños. Mantienen una relación de amistad. Ellos son inseparables y se complementan. A través de los años van manteniendo el contacto a pesar de que viven a kilómetros de distancia. Pero algo sucede, los sentimientos comienzan a confundirse. Rosie está muy dolida por la pérdida de alguien importante en su vida. Él está a mucha distancia pero aún así se mantiene como amigo para ella. Es una película muy bonita, dramática, romántica, tiene muchísimos sentimientos, unas actuaciones buenísimas. Os va a enternecer seguro porque son personajes muy carismáticos. Y ahora os voy a leer una frase que me encanta. Te mereces a alguien que te ame con cada latido de su corazón. Alguien que siempre esté ahí por ti y que ame cada parte de ti. Y bueno, que nos parece súper linda y que os la recomendamos. Y que también tiene el libro. Ahora llega otro clásico para mí que ha sucedido en Manhattan, que es una película de 2002 estadounidense. Y nos cuenta la historia de Marisa que es una camarera que trabaja en un hotel de alto standing de Manhattan. Y a la misma vez cuida de su hijo Ty. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Esta mujer es una buena mujer, intachable en su trabajo y todo. Pero siguiendo las locuras de su amiga, pues decide probarse un traje de estos así estilos Chanel, ¿vale? De que no me quiero ni imaginar cuánto cuesta de la habitación de una mujer del hotel. Y bueno, se lo prueba con el detalle de que aparece el senador Christopher Marshall en ese mismo momento. Y claro, se cree que es una de las inquilinas del hotel. La ve y dice, guau, se queda prendado de ella y le dice, tú tienes que salir conmigo. Y ella pues sale de la toalladera pues inventándose que ella es una glamurosa mujer de negocio. Y bueno, se sucede en la cita. Es increíble porque se parece mucho como a Cenicienta. En realidad algunos amigos de ella lo ayudan. Pero claro, el problema es la mentira que la que está viviendo él y ella. Y cuando se enteran lo que pasa. No os cuento más porque es una historia de verdad que yo me he criado con ella y me encanta. Y hay una frase que os quiero leer y es, Lo que hacemos no define quiénes somos. Lo que nos define es cómo nos levantamos después de caer. Y me encanta, es una película que os súper mega recomiendo. La siguiente es Diez razones para odiarte. Es una película de 1999 y nos cuenta la historia de las hermanas Stratford. Son Kat y Bianca. Bianca es una chica muy extrovertida que quiere salir al mundo, relacionarse con chicos, con chicas, tener una pareja. Pero su padre no es permisivo, no permite que su hija tenga relaciones con hombres. De hecho es que el padre es ginecólogo. Entonces está acostumbrado a ver en su consulta a muchas adolescentes embarazadas. Y no quiere eso para su hija. Y el caso es que ella sigue intentando querer tener algo con un chico. Que es odioso, por cierto. Y bueno, le da una condición el padre. Si tu hermana mayor, o sea Kat, sale contigo, podéis ir las dos a una cita con un chico. Pero la hermana tiene que estar allí. Y la hermana que es una antisocial, no quiere relacionarse con los chicos. Las hermanas discuten, es una relación muy intensa. Pero entra en escena un personaje que está enamorado de Bianca. Se ha quedado prendado de ella nada más verla. Y decide convencer a otro chico, el chico más... ¿Gamberro? Sí, gamberro del mundo. Que, Dios mío, es Hidlitch o como se pronuncia. Hidlitch o algo así, ¿no? Murió. Pero es que sus actuaciones son impecables. Guapísimas. Guau, además súper atractivo. Y nada, que le dice eso, que él le va a facilitar las cosas. Y a cambio pues tiene que salir con Kat. Para que él pueda salir con Bianca. Y bueno, los sentimientos también se confunden. Es una película que vais a amar. Me encanta, de verdad. La he disfrutado siempre muchísimo. Y que es súper tierna. Y tiene unos diálogos muy interesantes. Y es genial. Ahora llega una película que todo el mundo conoce. De 1990. Es Pretty Woman. ¿Todo el mundo la conoce? Pretty Woman. Bueno, esa. Nos cuenta la historia de Vivian y Eduard. Eduard es un hombre de negocio muy rico. Que un día pues se pierde en mitad de Beverly Hills. Y aparece ahí Vivian para ayudarle. Que le ofrece sus servicios como prostituta. Y también pues sus indicaciones. Al final acepta él y la lleva a su hotel. Pero al final las cosas cambian. Y él le dice que quiere pasar una semana con ella. Bueno, ahí que pastan y todo. Y conforme avanza la semana. Aparecen cosas que ella no esperaba. Y él tampoco. Florecen los sentimientos. Pasan muchísimas cosas que no os voy a contar. Por si no habéis visto la peli. Conectan los dos. Y aunque no tienen nada en común. Los sentimientos no disminuyen entre ellos. Es una película romántica y dramática. Y hay una frase que os quiero leer. Y es esta. ¿Qué te gustaría Vivian? Y dice ella. Quiero más. Ya sé lo que es querer más. Yo inventé ese concepto. La cuestión es cuánto más. Y ella le dice. Quiero el cuento de Ada. Pero es que claro. Los cuentos de Ada no existen. Pero bueno. Ahí os lo he dejado. La siguiente película de la que os hablo es Amélie. Cuyo título original es El fabuloso destino de Amélie Poelón. Una película emitida en 2001. Y dirigida por Jean-Pierre... Gen... Gené. Gené, ¿no? Gené. Gené. ¿Cómo se diga? Es una película narrada muy peculiar. Que nos cuenta la historia de Amélie. Ella desde pequeña siempre había sido una niña. Privada del contacto social. Porque su padre había descubierto que ella tenía una deficiencia cardíaca. Y no es que tuviese una deficiencia cardíaca. Sino que el único momento del año en el que su padre se acercaba a ella. Era para... ¿Cómo se dice eso? Ocultarla. Ocultarla, como se diga. Y entonces, claro, la niña se ponía nerviosa y se aceleraba el corazón. Y el padre ya por eso decía que la niña tenía un problema cardíaco y la alejó un poco del mundo. Esto ha hecho que al estar privada de este contacto, la niña tenga una imaginación desbordante y ve el mundo desde otra perspectiva. Cuando se convierte en mujer, ella intenta ayudar a las personas para que sean más felices. Ella es una chica que aprecia los pequeños detalles y ama la vida. Y poco a poco va descubriendo que también puede surgir una historia de amor para ella. Es una historia súper tierna, súper bonita, con unos elementos decorativos impresionantes y unas actuaciones de lujo. Y os las recomendamos sin duda. Ahora llega una película que siempre me hace llorar, que es Postdata te quiero. Es una película estadounidense de 2007 que nos cuenta la historia de Holly, Kennedy y Jerry, que son una pareja joven totalmente típica. Él lleva limusina y tienen los problemas típicos de una pareja, pero todo, todo se va al traste cuando él muere. Y muere súper joven y eso a ella la destroza porque se queda viuda muy joven ella también. Pero de repente en su cumpleaños, que se lo celebra ella pues estando, la verdad, bastante mal. Pero de repente aparece una grabación de él que le dice que le va a ir dejando cartas a ella. Y de ahí viene el postdata te quiero del título. Le va dejando cartas y aunque algunos de sus familiares y amigos le dicen que se está aferrando ella al pasado y que va a ser perjudicial. Todo lo contrario porque a ella es como que la ayuda a seguir adelante. Y el seguís con las cartas es como una desconexión de la realidad para ella porque lo pasa realmente mal porque ella lo quería muchísimo. Y de verdad una película que os recomiendo pero que preparéis algo, un cline o algo porque vais a llorar mucho. Porque yo lloré, me acuerdo, al minuto 10 dije ¿qué? Y yo empecé a llorar. Y es de verdad una genialidad y a mí me encanta. Bueno que hasta aquí el vídeo de hoy, esperamos que haya gustado, recordad que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, que le deis like y todo eso. Sí, y que nos vemos a la próxima que voy a decir, si más que he hablado ya, tiene que estar harto. Un besito. Espera. Uh, ya. ¿Para qué me lo dice a mí si yo no la he visto? Me pregunta y yo no la he visto. Escúchame que es en serio. Es algo raro. No pasa nada, vete un poquito para acá. Que no, que es que ponía unos 60, luego ha pasado unos 100 y ahora ha bajado unos 50. Me lo he inventado, no. María, repite. Y se me ha olvidado lo que iba a decir. Qué parada tan brusca.